Bueno, pues el equipo está tranquilo, confiamos en el equipo, sabemos de lo que somos capaces y nada, ya te digo, tenemos muchas ganas, mucha ilusión y eso, sobre todo ganas de revertir la situación. Bueno, creo que el césped es lo de menos, es para los dos equipos, el equipo, bueno, no estuvo al 100%, creo que se notó, pero bueno, ya te digo, es pasado, hay que aprender de los errores que cometimos y bueno, y ponerlo en práctica el domingo contra el Córdoba. Bueno, el peor momento, seguimos cumpliendo el objetivo que nos propusimos, bueno, venimos de una mala racha, pero ya te digo, confiamos todos en el equipo, sabemos el potencial que tenemos y que antes o después la mala racha la vamos a cortar y ojalá sea el domingo. Bueno, pues sí, la verdad, el domingo es un partido que a todos los jugadores nos gusta jugar, creemos que es uno de los mejores equipos de la categoría y ya te digo, tenemos muchas ganas de revertir la situación, de volver a la senda de la victoria y eso, con ganas y ilusión. Creo que no, creo que la confianza, ya te digo, que no la hemos perdido, ya te digo, ha sido una mala racha, dos semanas malas, el equipo lo veo muy bien, estamos trabajando mucho y bueno, ya te digo, sobre todo trabajo y ganas, que seguro que el domingo revertimos la situación. Bueno, hay veces que la cabeza actúa también, pero yo diría que no, creo que, ya te digo, bueno, no han sido dos partidos buenos, lo sabemos, se han comentado los errores, la falta de intensidad, la falta de energía que teníamos y ya te digo, creo que el equipo está muy capacitado para esto y para más y que tenemos muchas ganas y que el domingo vamos a salir a muerte y seguro que saldrá bien. Bueno, pues gracias a Dios yo el COVID lo pasé bien, no tuve ningún síntoma, pude hacer mis cositas en casa, no he perdido mucho, sí que físicamente te notas un poco más débil, pero bueno, creo que ya han pasado 7-8 días, creo que he recuperado bastante forma física y nada, igual que el equipo, con muchas ganas de darlo todo y el domingo salir a ganar con todo. Bueno, no sé, esas son decisiones que toma el míster, ojalá que sí, creo que me veo bien, bastante bien y bueno, ojalá el míster confíe en mí y pueda ayudar al equipo desde el inicio y si no, pues lo que me toque es ayudar en lo que pueda.